El Consejo Municipal Provincial aprobó rebajar hasta en 80% el pago de las papeletas impuestas por infracciones al reglamento de tránsito, teniendo en cuenta la recesión económica que sufre actualmente la población. Fue en sesión ordinaria aprobada la ordenanza que aprueba un descuento parcial por multas de infracciones a las normas de tránsito y a la vez un descuento en lo que es el depósito y almacenaje de unidades que están en los locales de la municipalidad. A través de esta ordenanza se dispone facilitar a los deudores el pago de las multas impuestas, medida que regirá hasta el 31 de julio del presente año. Así lo dio a conocer Roy Millones, gerente de la institución. El SAT Cajamarca ha propuesto por primera vez en todos los últimos años de gestión que tenemos un periodo conjunto de descuento de papeletas y a la vez de descuento de almacenaje. Además, esta ordenanza es de suma importancia porque a diferencia de las últimas ordenanzas que se aprobaron en gestiones anteriores, esta ordenanza establece un único porcentaje de descuento para todos los transportistas. ¿Cuál es el 80% de descuento? E inclusive tiene más ventajas todavía porque este 80% de descuento se aplica para todos. Ojo, para todos los tipos de papeletas, sean muy graves, sean graves, sean leves, es el mismo porcentaje de descuento. Este dispositivo municipal tiene alcance para todo tipo de vehículos como en el caso de las mototaxis, cuyos propietarios o conductores tienen deudas pendientes por infracciones superiores a los 3 mil nuevos soles y que hacen difícil su cancelación. Nosotros consideramos que a partir del día lunes ya los ciudadanos van a poder ponerse al día en el pago de sus papeletas. La vigencia, ojo, la vigencia de esta ordenanza es hasta el 31 de julio de este año. No se trata de una ordenanza de un mes, de dos meses como usualmente se ha dado. Es una ordenanza que está aprobando un plazo de vigencia hasta el 31 de julio. Y ojo, una ventaja más que no se había producido antes. Las papeletas que se van a poder acoger al descuento no solo son las papeletas hasta ayer o hasta hoy como solían hacerse en anteriores gestiones. No, se va a poder acoger al descuento de papeletas cualquier papeleta impuesta, inclusive hasta este futuro 31 de marzo.